Para los amigos que nos escuchan en radio y para quienes nos escuchan y nos ven en redes sociales lo que van a escuchar y a ver los que están en redes sociales en Facebook y Youtube a continuación y lo que nos escuchan en radio es la voz del pues ya es exsecretario de seguridad de Colima es un caso, vamos a verlo y escucharlo, a ver, el contexto, lo invitan a hablar sobre las adicciones a un foro y lo invitan a hablar sobre las adicciones y habla, pues seguramente fuera de todo protocolo va y habla desde su punto de vista sobre las adicciones, entonces era el secretario era secretario de salud y bienestar social del gobierno de estado de Colima, Miguel Becerra Hernández escuchen ustedes su posición, todavía era secretario, sobre las adicciones, lo escuchamos ¿Por qué se vende alcohol a la sociedad? También es una droga Ah, pero es que les ponemos letrero en los expendios en que menores de 18 años no vayan pues va el de 20 y se los da los de 12, 13 años, hombre ¿Para qué le hacemos a locos? Son las realidades ¿Sí? Que ese día no se toma, pues lo compran un día antes Eso es una realidad Me cuesta mucho trabajo entenderte Todas las mujeres son hermosas pero unas sienten que si traen exceso de peso están feas y cometen la pendejada de tragar drogas para bajar de peso Y dicen, miren, yo tengo un niño jovencito ¿Qué hago? Pues que no pruebe Que se le templen bien sus huevitos y no pruebe Eso es bien importante No, no los tienes bien puestos Llega este pendejo a probarlo Si saliendo ahorita me apedrea alguien por eso me va a dar gusto, va a decir, pues qué bueno Y a ver si con el argüende entiende el pueblo Porque son muy argüenderos De las profesiones que tienen más problemas con adicciones de alcohol, de tabaco, de drogas son los diputados y los médicos La cagué Los licenciados Bueno, de todas maneras entró ahí Un alto porcentaje de compañeros médicos fuma es una adicción Y no es nada sencillo quitar esa adicción O cuando puede se ponen sus guarapetas también Un alto porcentaje Y uno que otro pues a veces le entra a las drogas Los que son abogados cuando tienen sus reuniones se me hace que no hay uno que no infle Y los médicos también Entonces no van a leer la encíclica van a chupar Y yo creo que eso es bien importante Me va a regañar Mi gesto, yo creo Pero bueno Era muy importante para mí platicar aquí estos aspectos A pesar de que llevé civismo digo majaderías Imagínense ahora que ya no llevan civismo Entonces muchas gracias Gracias por permitirme hablar Y sobre todo por escucharme Espero que se lleven una reflexión Bueno pues es Miguel Becerra Hernández Ex secretario de salud y bienestar del gobierno del estado de Colima Saliendo de este evento Pues se fue a su oficina Y lo que trascendió Lo que se informó oficialmente Es que presentó su renuncia Por motivos personales Evidentemente le pidieron la renuncia Por decir lo que dijo Y yo se los quiero Más allá de que hay que darles una opinión Les quiero preguntar su opinión ¿Qué piensan ustedes de esto que dijo El secretario El ex secretario de salud en Colima Miguel Becerra Hernández ¿Mintió acaso? ¿Dijo alguna mentira? Independientemente de las palabras Los altisonantes ¿Dijo alguna mentira? O es justamente este tipo de casos En el que Pues es la verdad Incomoda y bastante Porque habla y define mucho De lo que somos Y de lo que estamos haciendo Y de las consecuencias que esto tiene Hoy en México Se está abriendo una gran discusión Sobre el tema de adicciones Viene en camino Una estrategia nacional Impulsada desde el gobierno federal En contra de las adicciones O para tratar las adicciones Como un tema de seguridad Pero sobre todo de salud pública Para tratar de resolver El tema de seguridad Así que a mí en lo particular Me parece la aportación Del ex secretario de salud Apenas, apenas A tono Para decir las cosas Claras y directas El tema de adicciones El tema de adicciones El tema de adicciones